Genghis Khan, el fundador del imperio mongol, tuvo varias hijas notables. Kotan se casó con el príncipe Kutula Khan de los Uyghur, contribuyendo al linaje mongol. Alakai Beki, otra hija, se casó con Chilher Boke y fue madre de figuras relevantes, como Siremun. Aunque la información sobre ellas es limitada y a veces basada en leyendas, su legado se entrelaza con la expansión del imperio mongol en el siglo XIII, y su descendencia tuvo influencia en la historia mongola posterior.